Muy buenos días para todos, el día de hoy les venimos a exponer sobre los estilos de vida saludables en el país. Nuestro grupo está conformado por Marlon Efraín Balanta, Laura Tatiana Ocampo y quienes está hablando, Karim Vanessa González. Primero que todo, les voy a dar una breve introducción de lo que pretendemos exponer durante esta presentación. Primero que todo, les venimos a hablar qué es lo que busca el PEI, quiénes participan dentro de este proyecto y por qué es importante para el desarrollo tanto a nivel personal y social de cada individuo. Siguiendo con este orden de ideas, el PEI es sumamente importante ya que permite la toma de decisiones para transformar la realidad de cada institución. En una comunidad llena de aprendizajes, innovadora, íntegra y participativa. Además, es un instrumento de gestión que ayuda en la ejecución de las actividades del plan anual de trabajo de cada institución educativa. Estilos de vida saludables en el PEI, el cual es el proyecto educativo institucional. El sector educativo debe contribuir a la formación de estilos de vida saludables a la vivencia de los valores y actitudes que favorezcan la calidad del ambiente y la seguridad en el crecimiento y desarrollo armónico a nivel personal y social. El proyecto educativo institucional tiene como proceso permanente el desarrollo del humano y la institución busca crear ambientes propicios para crecer y ser, aprender y transformar, integrando organizaciones con vivas dinámicas que buscan permanentemente mejorar la calidad de vida de todos y cada uno de los miembros de la comunidad educativa. A través de herramientas, las cuales se propician en escuelas y colegios, pensando y diseñándolas para ponerlas en práctica con nuevas maneras de aprender, de enseñar y de vivenciar valores y actitudes con los cuales puedan interrelacionarse con el medio, siempre teniendo en cuenta el apoyo y la formación y la actualización de los docentes, de los comités locales, de la formación activa de los estudiantes para prestar el servicio social obligatorio. Teniendo en cuenta que pasó mucho tiempo al hablar de salud y se pensaba en el bienestar del cuerpo, la prevención de enfermedades y medicinas, cuando el entorno de la educación hacía referencia a la sexualidad, la prevención de embarazos y a la drogadicción. Podemos concluir que, al hablar del PEI, pensar y dialogar sobre la enseñanza de individuos para construir un modo de vida que les posibilite ser sanos en cada una de sus magnitudes, solo es posible a partir de la totalidad de un plan de desarrollo humano. Durante mucho tiempo, cuando se hablaba de la salud, se pensaba en el cuerpo, la gente pensaba en enfermedades, tratamientos y medicinas. Cuando se hablaba de la educación, la gente pensaba en clases de comportamiento, salud, sexualidad, prevención de drogas, vigilancia o anatomía. En los nuevos modelos, se deben diseñar otros procesos educativos para integrar de verdad todos los aspectos que tengan que ver con las personas y la sociedad. Temas como la sexualidad, prevención de desastres y riesgos, drogadicción, tabaquismo, alcoholismo, salud ambiental, sida, cáncer, dengue, colera y muchas más, serán discutidas en los planes de estudio de las instituciones educativas, pero no como cátedras o asignaturas de enseñanza y aprendizaje, sino como contenidos, hábitos, comportamientos, valores desarrollados como otras áreas del programa en proyectos educativos dentro de todos los niveles. Muchas gracias por la atención brindada.